Hoy en Tu Noticiero Pica, estamos en el Festival del Sol del Alto. Es un encuentro de orquestas de lo que se llama música clásica como el violín, son instrumentos, violín, guitarras, charango y diferentes otros. Vamos a tocar para el Festival del Sol y somos la orquesta de infarto infantil. Estoy un poco nervioso porque ya vamos a empezar el Festival del Sol. Tiene propósito de exportar nuestra música y nuestra orquesta. Hemos ensayado como dos semanas. El violín y el instrumento es una parte esencial de la música, porque gracias a él puedes aprender canciones. Mi instrumento es todo, o sea, me encanta la música. Cuando sea grande, a mí me gustaría practicar en los mejores conciertos que hay aquí. Y ahí he empezado desde los ocho años. Es bien fácil. Me gusta el violín, me gusta tocar de grande, quiero ser profesora. Para mí la música es un arte donde puedo expresar mis sentimientos. Se pueden hacer muchas cosas. Chicos, sigan sus sueños en la música, sigan practicando, sigan estudiando. Que la música les va a abrir varias puertas al mundo. Que se inscriban porque es lindo, es lindo participar en una orquesta y tocar para las personas. ¡Que viva la música! ¡Chao, frita! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ahh! ¡Gracias!